Santa Rosita, fiel amiga de Jesús, fuiste muy buena, quiero ser como tú. Santa Rosita, fiel amiga de Jesús, fuiste muy buena, quiero ser como tú. Santa Rosa de Lima, siempre buena y pendiente de Jesús, Santa Rosa peruana, siempre ayudando a los niños como yo. Santa Rosa bonita, tan hermosa como una florcita, Santa Rosa devota, entregó a Dios su corazón. Santa Rosita, fiel amiga de Jesús, fuiste muy buena, quiero ser como tú. Santa Rosita, fiel amiga de Jesús, fuiste muy buena, quiero ser como tú. Santa Rosa de Lima, el día de ayer, 30 de agosto, celebramos todos los cristianos. Es decir, también todos los peruanos, porque ella es Santa Rosa en el fin de nuestro país. Vamos a conocer hoy día a través de un pequeño cuento sobre su vida. Y finalmente haremos un pequeño trabajo. Bien, chicos. La familia de Santa Rosa era la familia Olores, que vivía en Lima, donde un 20 de abril de 1586, nació una de sus hijas, cuyo nombre fue Isabel Flores de Lima. Años más tarde, se la reconocerá como la primera santa nacida en Venezuela americana. Y aquí, en nuestro país, el nombre de Isabel cambió a un nombre conocido como Rosa. Cuando apenas tenía tres meses de edad, la nana y la madre de Isabel, observaron que el rostro de la pequeña tenía un hermoso color rosadito y sus mejillas. Desde entonces, todo la comparaban con un pequeño botón de rosa. Desde ahí, la conocía como Rosita. A la edad de 10 años, la pequeña Rosa viajó al pueblo de Quibes con su familia, pues su padre se dedicó a la actividad minera, como administrador. Esta vivencia fue importante para ella, ya que presenzó el gran esfuerzo de los trabajadores, lo cual despertó su compasión y el amor desinteresado por el prójimo. Observa cómo ella, desde muy pequeña, ayudaba a las demás personas, las que conocía y a las que no conocía. Isabel regresó a Lima y a los 20 años ingresó como religiosa al convento de Santo Domingo. Luego, construyó con ayuda de su hermano una ermita en el huerto de su casa, donde oraba, aunque también salía para ir al templo de Nuestra Señora del Rosario y así atender las necesidades espirituales de los indígenas y milagros de la ciudad. Atendía a los enfermos que se acercaban a su casa, buscando ayuda, donde habilitó una enfermería. A la vez, ayudaba a Fray Martín de Porris, San Martín de Porris, en su solidaria labor hacia los necesitados. Cultivaba con mucho esmero las rosas de su huerto, para ayudar al sustento de su hogar. Desde niña, hacía ramilletes y los entregaba como dueque por alimentos. Había aprendido a hilar y bordar hermosas prendas que ponía en venta para así poder ayudar a su familia. Sus horas de descanso las dedicó a la meditación y durante un día se dedicó a curar enfermos y a ayudar a los pobres. Rosa falleció víctima de una feroz enfermedad cuando solamente tenía 31 años de edad. El 24 de agosto de 1617, el día de su entierro, una inmensa cantidad de niños acudieron a despedirla, en agradecimiento a todo el amor que ella dio al prójimo. Después de haber escuchado esta linda historia y conocer un poquito más a nuestra Santa Rosa de Lima, Manitos a trabajar, es momento de revisar. Vamos a hacer tres actividades en esa hoja de trabajo que vemos tan bonita Santa Rosa, cantando y contenta por toda esta linda regalo de Dios, como es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer bolitas de papel rojo o rosado, las que tú tengas, y las vas a pegar en la corona de rosas que ella lleva. Mira su hábito, ¡qué hermoso es! Luego, con tu punzón y tu tablita para gozar, vas a hacerlos juntitos, vas a pulsar por todo el espacio en blanco del pozo que tú ves ahí, ese pozo que estaba construido en su casa de Santa Rosa. Finalmente, vas a retirar los stickers que la mamá te va a dar, donde hay un pajarito, unas abejitas, y vas a colocarlas cerca de Santa Rosa. Porque ella, cuando cantaba, todos los pajaritos y la naturaleza se sentían muy felices, porque ella adoraba mucho a Jesús. Bien, después de haber trabajado en nuestra fecha, lo que vamos a hacer es un pequeño pozo, como el que estamos viendo en esta imagen, a través de material reciclado, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero, vamos a hacer recordar a mi mamá o a papá, que a través de este enlace voy a poder realizar una carta virtual al pozo de los deseos de nuestra querida Santa Rosa. De repente tú reconoces este pozo, tú has ido en algún momento, has visitado su casa, has conocido un poco más de ella, de repente lo has hecho con sus profesoras, con tus amigos del otro colegio, ¿verdad? O de repente incuminen. Entonces es un momento muy importante para que podamos hacer una oración y todo de corazón pedir que a través de ella llegue este pedido de fe, de esperanza, a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre María y a nuestro amigo Jesús. Recuerda siempre, chicos, todo por Jesús y el Espíritu de reparación. Bien. Después de revisar nosotros también nuestro pozo de los deseos, que en el otro video que les voy a enseñar, vamos a hacerles recordar a mamá o a papá, de que a través de este enlace que tienes aquí, podemos ingresar de una forma virtual a este pozo que está en la casa de Santa Rosa, del cual muchos peruanos, muchos ni menos, vamos siempre a visitarlo. Tal vez tú has sido en algún momento con tus amigos del colegio, con tus profesoras, o de repente en familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En familia vamos a hacer una pequeña oración, algún pedido de corazón, que a través de ella va a llegar hacia nuestro Padre Dios y a nuestro hermano Jesús. No te olvides de realizarlo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.